Vane, J Balvin, Belinda, La Familia Translation Vane, J Balvin, Belinda, La Familia Translation Excuse me, mami, I don't speak any Spanish Oye, mi papi, dime que lo que quieres Can't understand a word you're saying, but I like it Well, si te gusta tanto, ¿por qué no aprendes? How do you say I like you? Me gustas How do you say I want you? Te deseo How do you say I need you? Te necesito I want How do you say I wanna f*** ¿Qué? ¿Qué? Mejor calladito Oh, oh Y solo baila conmigo Oh, oh Mejor calladito Oh, oh Así te ves más bonito Oh, oh I speak body language, so talk to me, talk to me, talk to me, talk to me Talk to me Your booty looks like it's trying to say Bop, bop, billy, bop, billy Bop, billy Me no speak in Spanish, but I can say señorita ¿Cómo está, Belinda? Y gracias for being my teacher Let's go Excuse me, mami, I don't speak any Spanish Oye, mi papi, dime que lo que quieres Can't understand a word you're saying, but I like it Pues si te gusta tanto, ¿por qué no aprendes? How do you say I like you? Me gustas How do you say I want you? Te deseo How do you say I need you? Te necesito I love How do you say I wanna f*** ¿Qué? 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 Mejor calladito Oh, oh Y solo baila conmigo Oh, oh Mejor calladito Oh, oh Así te ves más bonito Oh, oh Ok Belinda Tú sabes que estás bien linda y la disco está lista Ok, just me and your friend Yo digo lo que sea para he don't understand Let me take you to la fiesta See the party, man Pero como tú no entiendes na You stupid, man Excuse me, mami, I'm the one who speaks Spanish Oye, mi papi, dime que lo que quieres Y yo no sé how you do it, but I like it Por si te gusta tanto porque no aprendes How do you say I like you? Me gustas How do you say I want you? Te deseo How do you say I need you? Te necesito I love How do you say I wanna f*** Mejor calladito Oh, oh Y solo baila conmigo Oh, oh Mejor calladito Oh, oh Así te ves más bonito Translation